hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno llegamos al cuarto la cuarta norma de la construcción de space frames de chasis tridimensionales con la mayor rigidez torsional posible empleando tubos en este caso vamos a hablar de lo que se llama la cizalladura simple y la cizalladura doble en inglés single share y double share nosotros en los coches en los chasis en los vehículos nosotros aplicamos las cargas en puntos muy concretos por ejemplo en nuestro caso es habitual utilizar pues una rótula imaginemos que esta rótula es la rótula de una suspensión por ejemplo y tenemos que transmitir las cargas pues de nuestra mangueta esto es una mangueta al trapecio por ejemplo este tornillo de aquí va a unir nuestra rótula con la mangueta esto es un ejemplo de cizalladura simple este tornillo lo que está es roscado en una rosca que se ha efectuado aquí en el bloque de aluminio y en este tornillo nosotros fijamos nuestra rótula si os dais cuenta cuando yo ejerzo una fuerza para arriba hacia la izquierda o hacia la derecha con esta rótula estoy haciendo trabajar a este tornillo como si fuera un poste de teléfono vale de madera es como un árbol yo estoy apretando en la parte superior o en la altura que sea y estoy simplemente dependiendo de la capacidad de flexión de este tornillo que no deja de ser más que una varilla maciza de acero sujeto por su base en la rosca y estoy haciéndole flexar hacia la izquierda y hacia la derecha esto evidentemente va a flexar es la manera más fácil de construirlo porque es muy sencillo no hay más que hacer una rosca en este en este bloque de aluminio pero nos colgamos solamente de la resistencia de nuestro tornillo por eso es muy habitual ver que cuando se utilizan cizalladuras simples lo que se utiliza es lo que se hace sobredimensionar este tornillo pues en vez de un métrica 8 como este voy a meter un métrica 10 o un métrica 12 un tornillo así de gordo que verás como no parte va a funcionar no va a partir pero es un problema no estamos utilizando bien la ingeniería en este caso porque podríamos haber empleado un tornillo métrica 8 de otra manera y habríamos conseguido utilizar una rótula más pequeña y que el conjunto sea más pequeño y más ligero esta misma mangueta en la parte inferior lo que tenemos aquí es veis que tenemos una especie de ventanita fresada con cnc y aquí tenemos otra rótula que también se sujeta por un tornillo de nuevo de métrica 8 pero la gran diferencia es que este tornillo si os dais cuenta está sujeto por arriba y por abajo está sujeto por los dos lados cuando yo tiro de esta rótula este tornillo está sujeto por arriba y sujeto por abajo imaginad que fuese nuestro mismo árbol del ejemplo anterior pero que está sujeto lógicamente por la base por sus propias raíces pero que a la altura del quinto piso tiramos un andamio desde el edificio y anclamos al árbol de la parte superior como en este caso lógicamente ese árbol va a flexar muy poquito está sujeto por arriba y por abajo os podéis imaginar que es muchísimo más rígido un tornillo en cizalladura doble que en cizalladura simple lo cual significa que empleando el mismo tornillo de métrica 8 esta unión será muchísimo más rígida y muchísimo más resistente que una cizalladura simple esto tiene varias ventajas la primera para lograr la misma resistencia o la misma rigidez podríamos emplear un tornillo más fino podríamos bajar una métrica 6 hipotéticamente o empleando el mismo tornillo tendríamos más más resistencia y sobre todo también más rigidez al final la flexión la precisión de la conducción se logra acumulando las diferencias las flexiones lo más pequeñas posibles en cada uno de los elementos de la cadena si nosotros hacemos que nuestro tornillo flexe ligeramente hacia un lado hacia el otro eso se va a ir amplificando y la sensación de conducción va a ser menos precisa en este caso en esta mangueta lo que se hizo fue colocar aquí una pletina de aluminio las partes superior otra en la parte superior para para que la rótula pues en un en un sándwich entre dos pletinas para que trabajase a cizalladura doble con lo cual resumiendo especialmente en aquellas aplicaciones en los cuales vayan a sufrir mucha carga o de las cuales dependa el buen funcionamiento de nuestro vehículo es interesante emplear siempre que se pueda cizalladuras dobles double share es decir sujetar nuestro tornillo tanto por el extremo superior como por el inferior y dejar a la rótula o el elemento que vaya a sufrir la carga en el medio de esa manera la flexión será mucho menor y la resistencia será mucho mayor nos vemos el próximo capítulo